A la Lenín González Montenegro de origen nicaragüense falleció un accidente de tránsito en Houston, Texas, Estados Unidos, luego de haber sido impactado por uno de los dos vehículos que se vieron involucrados en el suceso cuando se encontraba en una acera. El joven quien hace tres meses había llegado a territorio norteamericano en busca de una mejor vida dejó deudas. Ahora su familia primeramente pide ayuda para repartir el cuerpo a la tierra que lo vio nacer. Cualquier ayuda puede abocarse con su hermano de la hora oxiso al número de teléfono 346-316-7513. Otro nicaragüense que falleció en Estados Unidos es Johnny Salina Hernández, de 19 años de edad, originario de Jalapa, luego de haber sido diagnosticado con una infección pulmonar y una leucemia severa. Salina tenía 15 días de haber llegado a suelo norteamericano. Su familia pide ayuda para poder repatriar el cuerpo. Si desea colaborar puede hacerlo al número de teléfono 83-21-22-49. Para Noticieros CDNN23, Kevin Arrieta.